Baby del Grial No me dijiste lo que se sentía al ser poderosa Merlin, al ser inmortal Te dejé verme morir porque era mi última oportunidad de recordarte cómo es la muerte en realidad Hola chicas, espero que estéis súper bien en el vídeo de hoy, os traigo mi propuesta para el Nick Spain Face Award 2016 Y para ello os traigo una representación de Nimue, un personaje de Once Upon a Time y de la mitología de Arturo y Merlin Así que vamos a ello Lo primero que voy a utilizar es la paleta de correctores en el tono verde para empezar a dar color en las zonas donde no vamos a poner el engrudo Yo lo estoy aplicando con los dedos por las zonas de la ojera, del ojo y posteriormente en la zona de la frente más cercana al pelo y los contornos de los labios Además de los dedos también uso una esponjita para integrarlo bien y que no se queden pliegues A continuación voy a fijar las cejas con un fijador de color marrón Aunque el color no importa ya que encima vamos a poner un color verde También voy a usar cera de cejas de NYX junto al verde que hemos aplicado antes Para la zona de la frente vamos a hacer hincapié en la raíz del pelo y para la zona del labio lo vamos a difuminar muy bien Para dar textura voy a utilizar engrudo que es una masa hecha con harina y agua y os dejaré la receta en la cajita de información La primera capa la vamos a aplicar como si fuera una crema de forma que quede todo uniforme pero empiece a coger volumen También lo voy a empezar a aplicar por el cuello y vamos a dejar sin aplicar la zona de los ojos, de las ojeras y de los labios Para que se seque más rápido voy a usar un secador de pelo con la temperatura en frío La segunda capa vamos a ponerla un poco más gruesa haciendo un poco más de textura Para que la siguiente capa saliera mejor vamos a dar unos cuantos toques con un cepillo de dientes y eso también nos va a ayudar a dar más volumen Ahora vamos a retirar un poco el exceso en los labios ya que en la primera capa se ha secado demasiado Y en esa zona quedan escamas que no nos benefician para que la siguiente capa saliera perfectamente Y la última capa la vamos a poner mucho más gruesa que las anteriores para terminar de darle consistencia y la textura que estamos buscando Terminamos de secar con un secador y ya tenemos la textura base Para dar color vamos a empezar con dos tonalidades de verde un poquito más claras y más oscuras Y una brocha de colorete y lo aplicaremos por las zonas que hemos puesto el engrudo Yo he ido mezclando algunas paletas diferentes ya que el efecto que quiero dar es de tonos verdes diferentes Y como veis con este pincel las sombras solo se quedan en la zona del engrudo Para así tener una textura con mucha más definición más adelante Con este pigmento en verde con destellos endorados de NYX y una brocha pequeña Vamos a empezar a dar toquecitos desde la nariz hasta la frente Y por la barbilla para así definir los puntos de iluminación También voy a usar este pigmento en mojado para algunas zonas que se quedan en tono piel Y también vamos a empezar a cubrir la zona del ojo y la ojera con el mismo pigmento Con la misma brocha de colorete y tonos de verde más oscuros Vamos a empezar a hacer zonas de contorno para marcar las zonas oscuras Ahora con el mismo corrector verde vamos a rellenar todas las partes que nos quedan en tono piel Para ello hay que dar toquecitos con el pincel pequeño hasta que se integre bien y no se levante el engrudo A la vez que nos vamos poniendo este producto vamos a ir pintando la zona de la ceja Con una brocha de lengua de gato vamos a empezar a cubrir todo el cuello con el mismo corrector verde Vamos a dar toquecitos por la zona del engrudo y por el resto vamos a difuminar bien Además vamos a terminar de cubrir las ojeras Y con este mismo pincel vamos a perfeccionar algunas de las zonas que nos quedan en la cara De nuevo con la brocha de colorete vamos a oscurecer la zona de contorno, el cuello y las orejas Mientras que se asienta la zona del cuello vamos a dar color a los ojos Ponemos sombra verde oscura en la cuenca del ojo Y con el Jumbo Slate de NYX vamos a cubrir el párpado móvil Ponemos también en la zona del párpado inferior Y con el Jumbo 1000 vamos a pintar la línea de agua Con el pigmento negro de NYX vamos a oscurecer un poco el párpado móvil y darle un toque perlado Con ese mismo pincel vamos a oscurecer un poco la zona de las raíces del pelo Añadimos rímel para dar más dramatismo a la mirada Con esta sombradora da de NYX iluminamos la nariz, la barbilla y la frente Mezclándola con el mismo pigmento de antes Además damos pequeños toquecitos por algunas zonas de la cara Para los labios voy a usar un labial verde infiniando bastante la zona de la mucosa Y con un pincelito vamos a difuminar e integrar Terminamos oscureciendo algunas zonas que nos han podido quedar un poco más claras Y para dar el toque final vamos a oscurecer la mirada delineando con sombra ¡Y listo! Espero que os haya gustado muchísimo este maquillaje Dejadme vuestros comentarios abajo, manitas arriba si os ha gustado Y si es la primera vez que me ves, suscríbete Y no olvides pasarte por todas mis redes sociales que os dejo en la cajita de información ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao!